¿Qué es la deuda pública estatal? ¿Qué es la deuda pública estatal? El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Raimundo Guzmán Corroviñas, detalló que cada año se aprueba un techo presupuestal de deuda en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. La última reunión que sostuvieron los diputados para evaluar el tema fue en noviembre de 2017, cuando aprobaron el financiamiento para la reconstrucción de las escuelas destruidas por el sismo del 19 de septiembre, que obtuvo una ampliación de 2.000 millones de pesos. Precisó que la Comisión Legislativa de Gasto Público, de la que es miembro, solicitará el informe sobre la reconstrucción de infraestructura educativa, pues también de ello depende el sentido del voto en comisiones el próximo lunes, cuando analicen la propuesta del gobierno mexiquense. Expuso que la bancada debe conocer a profundidad el fondo de la propuesta financiera que envía el Ejecutivo estatal, porque una deuda a menor plazo con menor tasa de interés parece sana, pero no se trata de endeudar a generaciones futuras con problemas actuales. Francisco Vázquez, coordinador de Morena, pidió esperar el análisis del documento el lunes en comisiones para asegurar que sean modificaciones benéficas, sobre todo que haya mejoramiento en el plazo de pago, para lo cual debe ser publicada la licitación correspondiente. Sobre la posibilidad de que la propuesta del gobierno estatal tenga una doble intención, dijo que lo más fácil sería provocar un colapso legislativo, frenarla, pero lo responsable por hacer como grupo parlamentario es apelar a los consensos, además reconoció que actualmente no cuentan con la capacidad para detener estas iniciativas. El coordinador apeló a ser respetuosos y demostrar que el objetivo de Morena es lograr acuerdos, además de hacer política como corresponde en la Casa del Pueblo. Más noticias en MSN empresarios de Veracruz exigen ayunes frenar la inseguridad. Video de Excelsioras, clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Lo último, sismo de magnitud 5.9 en Oahuapan, Oaxaca El Servicio Sismológico Nacional informó que esta mañana se registró un sismo de magnitud preliminar 5.9 en Oahuapan de León, Oaxaca. Para más información entra, http2.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Por el sismo de 5.9 grados no se reportan personas lesionadas o afectaciones materiales en Oaxaca y la Ciudad de México, donde se percibió el sismo de 5.9 grados con epicentro a 9 kilómetros al noroeste de Oahuapan de León, Oaxaca. Para más información entra, http2.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Sepco, reportó daños mínimos, luego de realizar el primer monitoreo por el sismo de magnitud 5.9 grados, con epicentro en el municipio de Oahuapan de León, en la región mixteca. INVCP, Excelsior 1 Cancelar 00238 Configuración desactivado HDHQS de los empresarios de Veracruz exigen ayunes frenar la inseguridad Empresarios de Veracruz exigen ayunes frenar la inseguridad Excelsior ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente lo último Sismo de magnitud 5.9 en Oahuapan, Oaxaca Excelsior 224 Saldo Blanco Hasta ahora, en la CDMX por el sismo de 5.9 grados Excelsior 5.47 daños mínimos en Oahuapan Tras el sismo de 5.9 grados Excelsior 239 daños mínimos en Oahuapan de León, Oaxaca, por sismo de 5.9 grados Excelsior 239 Senado rendirá homenaje a atletas de los Jó de 1968 Excelsior 1.3 El discurso de Obama que nos da esperanza UF Post México Excelsior 238 Cómo eliminar el zarro de los dientes en 5 minutos Excelsior 0.31 Tráiler en viste vehículo en la colonia Peralvilla Excelsior 237 Enfrentamiento entre campesinos en Oaxaca Deja 13 personas muertas Excelsior 233 Caldo de cultivo El imperial, un semillero del rock Excelsior 25.18 In entrega constancias de mayoría Diputados Excelsior 344 Diputados salientes recibirán 900.000 pesos por salario y otras prestaciones Excelsior 1.14 E o alerta a sus ciudadanos de no viajar a 5 estados de México Excelsior 1.14 Vecinos piden incluir reordenamiento de Eje 20 Sur en mesas de transición Excelsior 3.16 CDMX creará grupo para combatir el narcomenú de o Excelsior 1.30 y 13 Desploma aeronave de la Sedena en Oaxaca Excelsior 0.56 Siguiente